Y desde otro punto de Gaza, nuestra colaboradora Nur Garazin nos reporta la situación vivida por los palestinos este domingo. Ha habido muchos ataques aéreos israelíes en la franja de Gaza hoy. Uno de ellos, en una casa de familia, mató a cinco palestinos, una madre y sus cuatro hijos. Un quinto hijo se encuentra en el hospital con heridas graves. También atacaron a un carro en el centro de la ciudad de Gaza, matando a un miembro de Hamas llamado Mohamed Udul. Enseguida, la aviación israelí atacó y destruyó su casa. Hubo muchos otros ataques este domingo en Gaza, donde murieron al menos 16 palestinos, con unos 50 heridos. Si hablamos de la situación humanitaria, desde que Israel bombardeó la única central eléctrica en la franja, hay áreas que no han recibido nada de electricidad. En otras áreas, han recibido dos horas por día durante las últimas dos semanas. Esta situación va mejorando. Ahora los cortes se han reducido a 16 horas, lo que significa que la población de Gaza ahora tiene ocho horas de electricidad por día. Algo que es visto como muy bueno por los residentes. En cuanto a los hospitales, en los últimos tres días, desde que se rompió la tregua de 24 horas y reiniciaron los bombardeos, los médicos y autoridades de salud en el hospital de Shifa dicen que la situación va de mal en peor. No solamente en términos de la falta de medicinas, sino también porque el hospital se convirtió en refugio para miles de familias palestinas que tuvieron que abandonar sus hogares y buscar seguridad en el hospital.